Buenas tardes padres, me llamo Maestro Trujillo y soy un maestro aquí en la Escuela de Franklin. Hoy les quería enseñar cómo mañana el miércoles, septiembre 16, vamos a usar nuestro Back to School presentación virtual para que los padres puedan comunicar con maestros, administradoras, consejadoras y poder conocer quiénes son los maestros aquí en Franklin. Así que en esta presentación que les vamos a dar mañana, ustedes van a poder ir, ustedes son los mismos y entre la página poder conocer sus maestros. Así que en esta presentación abajo tiene un toolbar que les da la opción de avanzar, así que si aprimo Next, aquí me va a llegar a la primera página. La primera página dice Welcome to Franklin y aquí es su menú donde ustedes van a poder elegir con quién quiere hablar. Así que por ejemplo, yo como padre, si yo quiero hablar con la administradora de nuestra escuela, aprimo aquí Administración y les llega a un menú de todos los administradores aquí en Franklin. Por ejemplo, si quiero hablar con la directora, aprimo el nombre de ella y aquí me lleva a la página de ella. Y aquí ve que hay muchas opciones, muchas flechas que dicen Back o Next o mire que dice Click Here. Cuando usted ve algo que se ve así en color o tiene opciones que le diga que lo aprime, aprímelo por favor. Por ejemplo, estos videos. Así que aquí está un video que ella le está presentando a ustedes para mañana. Y lo vamos a ver un poco. Hola, yo soy la directora Regina Márquez Martínez de la escuela Benjamin Franklin High School y Dual Language Academy Magnet Middle School. Ahí como usted ve, usted puede ver los videos. Tiene la opción de conocer nuestra directora. Se aprima todos los botones que dicen Next. Avanza en la presentación, como estoy haciendo aquí. Y cualquier palabra que usted ve que está en color diferente o que tenga una línea hacia abajo o tenga una flecha o un símbolo o algo, es algo que usted puede interactuar, usar, apretar. Y, por ejemplo, aquí en esta página Dual Language, si aprimo aquí, que es nuestra academia de dos lenguajes, inglés y español. Oh, perdón. Si aprimo en el departamento de Dual Language, perdón. Voy a regresar para que ustedes vean cómo yo lo hago también. Si aprimo aquí, en el programa de Dual Language, nos lleva a otra página, que es la página de Franklin, donde tenemos nuestro programa dual. Y aquí, por ejemplo, si aprimo en la Dual Language Academy, puede aprender un poco sobre nuestra academia. Puede conocer y comunicar directamente por e-mail con las encargadas, Ms. Susie Ebeckian y Ms. Rebecca Rowe, que son los coordinadores de esta escuela. Ok, así que si aquí aprimo el nombre de ellos, la lleva a su contacto para correo electrónico. Para regresar a la presentación, por favor, cierre la página que abrió y regresemos a la presentación apremiéndolo. Aquí en la presentación, vamos a avanzar para que vean un poco más de cómo funciona esto. Así que le enseñé cómo abre el Dual Language y voy a aprimar Next de nuevo. Ok, aquí ve que está el horario de nuestra escuela. Y apretando Back, nos regresa al menú. Así que yo como padre, yo puedo comunicarme con los maestros de mis estudiantes. Por ejemplo, si yo quiero hablar con el maestro de ciencia de mi hijo o hija, aprimo el departamento que yo quiero. Aprimo el nombre del maestro. Y aquí le da una breve descripción del maestro. Y también se aprima Next. Todos los maestros van a tener una página que tenga, por ejemplo, su correo electrónico, su correspondencia e-mail, la website de nuestra página. Y también muchos van a tener el syllabus. El syllabus es como las instrucciones de cómo funciona la clase, cómo dan calificaciones. Por ejemplo, si yo aprimo aquí el syllabus en español para padres, nos abre otra página y todos los maestros tienen algo parecido así. Aquí ve el syllabus de este maestro. Y usted puede leerlo, lo puede bajar, puede usted bajar este file para ustedes mismos. De nuevo, para regresar, cierro la página, aprimo en la presentación donde yo dejé y yo puedo avanzar de nuevo. Voy a ir en full screen para que vea la presentación completa. Full screen. Y aquí aprimo Next y regreso. Así que, por ejemplo, si yo quiero ver qué es nuestro maestro, por ejemplo, de PE, de educación física. Aquí todos están ellos, usted puede aprimar aquí y cada uno tiene su clase. Todas esas palabras que tienen líneas abajo son cosas que usted como padres puede abrir. Así que aprimando Next. Next, todos esos tienen flechas y fotos o imágenes que ustedes pueden aprimir. Así que esa es la presentación para mañana. Y si les llevo a la última para que ustedes vean, al final de nuestra presentación va a tener usted la opción de ir a nuestra página de FranklinHS.org. Y aquí usted puede navegar para aprender un poco más su obra de Franklin. Y como les dije al principio, en esta página usted tiene la opción de ir al Contact. Y le voy a enseñar cómo traducir esto. En nuestra página que es FranklinHS.org, usted puede aprimir donde dice Translate y lo traduzca a cualquier idioma que usted guste. Por ejemplo, aquí está Español. Aquí están todas las oficinas de todos los maestros. Así que si usted quiere hablar con uno de los maestros de nosotros, aquí está el contacto de todos. ¿Ok? Así que... La oficina... Aquí están todas y aquí les enseño en Español para que ustedes vean. Y cierro esta página y aquí regresamos a la presentación para mañana. ¿Ok? Así que ahí los dejo. Ojalá que ustedes pudieran entender esto. Y si tienen alguna pregunta, por favor, llámenos aquí en Franklin. Y nos vemos mañana. Gracias. Bye.